Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a Europa Universalis, bienvenidos a esta partida con Corea. Bueno, objetivo principal, conseguir esta misión de economía próspera antes del 1470, porque si no va a haber grandes problemas con los campesinos. Tenemos que tener 250 ducados y unos ingresos de 16,36, ahora mismo tenemos unos ingresos de 11,62, así que objetivo, llegar primero a los ingresos de 16. Así que, vamos a continuar, estamos mejorando relaciones con Ayutthaya, con Solon, que puede ser que nos salimos con ellos, y estamos construyendo red de espionaje en Hianzou, porque puede ser que tengamos problemas dentro de poco. Y bueno, objetivo, pues mejorar la economía, seguir debeando, ya podemos gastar puntos administrativos y militares en debear. Me interesa también expandir el Renacimiento, lo estábamos expandiendo en Shubon, si no recuerdo mal, así que hay que seguir debeando Shubon. De momento, vamos a seguir debeándole, no lo voy a debear con puntos diplomáticos, porque quiero gastar los puntos diplomáticos en desbloquear la tecnología diplomática. Cuatro, para desbloquear los mercados y mejorar con ello nuestra economía y llegar a ese objetivo que nos plantea la misión. Vale, con Solon no puedo mejorar más relaciones, voy a mantener al diplomático de todas formas. Vamos a ver si quisieran una alianza con nosotros. No, están cerca pero no la quieren. Tampoco el matrimonio real. Bueno, vamos a seguir insistiendo. Intentando, porque ahora mismo no se quiere aliar nadie con nosotros. Bueno, el chino, pero Solon está cerca. Ryukyu, pero Ryukyu no me interesa como aliado, Ryukyu son estos de aquí. Así que en el momento, seguimos avanzando e intentando mejorar la economía. Sobre todo, vamos a intentar expandir el renacimiento en Shubon. Y nada, seguir con ello avanzando. Venga, vamos a seguir dándole clics en administrativo y en militar. Y que vaya avanzando el renacimiento. En diplomático le daremos también clics, pero cuando investigue la tecnología, que como digo, quiero los mercados para que mejore mi economía. Que de momento estamos a 11,87, va mejorando poquito a poco. Vale, consejo de estado. Debemos formar el consejo, perderíamos 20 de poder administrativo, pero ganaríamos 10 de prestigio, 15 de progreso de reforma gubernamental, 1 de estabilidad y menos coste de tecnología administrativa. Pues venga, por 20 de poder administrativo me interesa formar el consejo. Claro que sí, formamos el consejo. Ganamos 1 de estabilidad además, que me viene bien, porque me va a dar más extensión de la institución además. Hace también que me aumente más rápido la armonía. Y cuanto mayor armonía, también menos nos va a costar desarrollar. Actualmente nos cuesta un 4,1% menos desarrollar. Podemos llegar hasta un 10%. Así que, para incorporar la institución nos va a venir bien, para que nos cueste menos. Puntos de monarca. Vale. Ay, no me interesa perder estabilidad y lealtad con los gremios mercantiles. Prefiero perder progreso de reforma, 25% y ganar lealtad con los gremios mercantiles en este caso. Vamos a tardar un poquito más en escoger la primera reforma, pero bueno, poquito a poco. Vamos a ver cómo tenemos las tierras de la corona. Hay que acordarse de confiscar tierras en cuanto podamos, en el 54. Vale, el chino me pide tributo de 5 de poder militar, se lo tenemos que dar. Y me salen unos rebeldes por aquí, que hay que acabar con ellos. Vamos a subir el mantenimiento del ejército y acabaremos con ellos. Tenía que haberme dado cuenta antes de estos rebeldes, porque ahora me van a conquistar el territorio. Me van a generar descontento, pero bueno. Pues vamos a esperar que suba la moral de nuestros ejércitos y ya les atacamos. Vale, pues poquito a poco, solón, 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 ¿qué tal nos llevamos tú y yo? Cada vez, bueno, ya no puedo subir mucho más la relación con ellos, pero a ver si conseguimos esa alianza. Ya ganamos 12 ducados con 56, cada vez ganamos un poquito más. Y bueno, pues hay que llegar a 16 ducados. Construyendo un mercado y demás, lo conseguiremos. De hecho, ya puedo subir la tecnología diplomática. Y vamos a construir un mercado en Yonju, que es más eficiente de todos. Vale. Les atacamos por aquí. A estos rebeldes que no nos den problemas. Vale. Tenemos menos opinión con Uchi, pero ganamos menos disturbio, más poder comercial, pero menos productos producidos. O... Pues... Más productos producidos, pero menos poder comercial local. Vamos ahí, ya debemos proteger nuestro comercio siempre. Vale. Hemos acabado con los rebeldes. Hemos obtenido un rasgo de líder, que lo podemos ver aquí. Más disciplina, menos deterioro con la instrucción militar. No está mal. Vale. De momento, vamos a dejar al ejército sin mantenimiento. Para que ganemos dinerito y podamos mejorar nuestra economía construyendo templos y mercados. El inicio, como digo, es un poco lento con Corea. Hay que ser una Corea pacífica. Vamos a intentar solucionar la instrucción. Vamos a intentar solucionar los problemas para después ya ir fuertemente a conquistar, sobre todo, el norte de esta zona del norte. También a Japón. Habría que empezar a pensarlo. Y bueno, vamos a bajar el mantenimiento del ejército. Vamos a bajar el mantenimiento del ejército. Y... Podríamos confiscar tierras en el 54. Hemos dicho en noviembre. Vale. Pues en noviembre del 54. Hay que confiscar tierras que tenemos poquitas tierras de la corona y hay que recuperarlas. Porque tener bajas las tierras de la corona hace que tenga menos impuestos. Con lo que estoy ganando un 15% menos de dinero. Cambio mensual de autonomía y menos absolutismo máximo. Así que... Esto hay que cambiarlo. Sobre todo por los impuestos, ¿no? Porque queremos llegar a ganar 16 educados. Ya ganamos 13,55, que no está mal. Vale. Vamos a seguir rebeando. Subo para que aparezca el renacimiento. Ya puedo gastar puntos de todos. Incluso diplomáticos. Vamos a gastar de todos, ¿eh? Gastar puntos de todos. Militares también. Vale. 25 desarrollo. Y... Vamos por el 49,47%. Bueno, hay que llegar al 100%. Para que empiece a expandirse el renacimiento por aquí. 5 poderes militares que me pide el chino. Se lo tenemos que dar. Y... ¿Qué nos va a hacer el renacimiento? Pues aparte de poder investigar más rápido las tecnologías. Porque ahora me cuestan un 15% más. Porque no tenemos el renacimiento. Aparte de eso. Nos va a dar menos coste de construcción. Y menos coste de desarrollo. Ambas dos me vienen muy bien. Así que... Hay que investigar el renacimiento cuanto antes. Empezar a expandirlo aquí en Corea. Y estar un poquito avanzados tecnológicamente. A todos los demás asiáticos. Porque como veis el renacimiento ni se ve ni se le espera de momento por aquí. Así que lo mejor es incorporarlo nosotros mismos. Hacer que salte, ¿no? Desarrollando una provincia. Vale. Solón. ¿Qué tal Solón? Solón, Solón. De momento sigue igual. En Hianzú. Tengo bastante red de espionaje. ¿Qué puedo hacer yo con la red de espionaje? Puedo inventar reclamaciones o apoyar rebelde. De momento no me interesa nada. Nada de eso. Así que hasta que no avance en tecnología que pueda permitirme hacer nuevas acciones. Pues lo dejamos así. Vale. Nada. El inicio con Corea tranquilito de momento. Hay que mejorar, como digo, la economía. Llegar a unos ingresos de 16. Por turno. Y eso se consigue debeando. Debeando, gastando puntos. Vale. De hecho, lo primero que va a debear, como digo, su bon para que aparezca el renacimiento. Vamos a darle un clic en cada uno de ellos. Ya tenemos 62%. Ya dentro poco empezará a expandirse el renacimiento por nuestro territorio. Y bueno. Me dice que el edicto es costoso. Pero no es costoso porque me está haciendo que me cueste más barato debear en su bon. Y con ello que salga antes el renacimiento. Vale. La armonía va avanzando. Podríamos armonizar la religión Mahayana. Que me da menos coste de ideas. Pero... Ah, de hecho ya la tengo armonizada. Bueno. Pues nada. No puedo armonizar ninguna religión de momento. Ya tenemos la Mahayana armonizada. Lo que me da menos coste de ideas. Vale. La red de espionaje sigue. Las seguiremos manteniendo. Estamos creando relaciones con Ayutthaya. Con Solón. Estamos intentando ver si nos aliamos. De momento nadie quiere alianza con nosotros. Solón es el que más cerca está. Y bueno. Aquí hay guerras. Ayutthaya. Está en guerra contra Lana, Gemeres, Monmau, Mognay y Gesipaf. Contra todos estos. En rojo. Está en guerra Ayutthaya. Así que... Pues... En la guerra con Ayutthaya. Aliados de Ayutthaya. Están Ligor y Harakhan. Harakhan que son estos de aquí. Y Ligor esto de aquí. Bueno. Pues ahí está en guerra Ayutthaya. Ya intentándose expandir. Por ahí. De momento no nos interesa mucho esa zona. Más adelante. Pues quizás nos interese. Pero para ello hay que acabar con el chino primero. Que nos está exigiendo de hecho tributo. 5 de poder administrativo. Que le tenemos que dar de momento. Porque no queremos tener problemas con él. Hasta el momento. Después ya veremos. Cuando seamos más fuertes y poderosos. Vale. Seguimos construyendo algo. Para mejorar nuestra economía. De momento ganamos 13,56. Vamos a construir... O un mercado. O un templo. Templo en su bon. Bastante bueno. Porque lo hemos mejorado. Entonces nos va a dar más dinerito. Vale. Menos disturbio. Menos coste consejero. O uno de... Más uno de mercantilísimo. Vamos a ir con menos coste consejero. Porque tenemos tres. Y nos va a venir bien. Que nos cueste menos consejero. De hecho con esto vamos a ganar... 6,28 ducados al mes. Que está bastante bien. Así que nos viene bien. El mercantilismo. ¿Para qué sirve? Pues si le damos a la pesta de comercio. Vemos aquí el mercantilismo. Que le da más poder comercial. Más eficiencia al embargar a alguien. Y equilibrio y lealtad de gremios mercantiles. De hecho podemos embargar... A nuestro rival. Hian Zhou. Sería una buena idea. Embargarle. Vamos a quitar... Mejorar relaciones un momento con... Con Solon. Que ya no podemos mejorar más. Aunque yo lo quiera. No vamos a poder aliarnos con ellos. Con Ayutaya tampoco podemos mejorar más relaciones. Y vamos a embargar. Vamos a embargar... A Hian Zhou. Que es nuestro rival. Y eso le va a hacer... Que tenga menos poder comercial aquí. En Gilín. Y que nosotros tengamos un poquito más. Aunque dudo que tengamos mucho poder comercial aquí en Gilín. Pero... Pero algo tendremos. Aquí estamos. Un 7%. Vale. Ha muerto nuestra reina consorte. Tenemos un heredero 322. Ahí está. Y nuestro gobernante es importante que dure muchos años. Porque es un 655. Perder poder diplomático o menos poder comercial. No. Vamos a perder 10 de poder diplomático. Y por cierto vamos a seguir debeando... Su Bon. A ver si aparece el renacimiento. Sale un clip por aquí. Otro clip por allá. Un clip por aquí. Y otro clip por allá. Ya estamos al 83%. En breve se empezará a expandirse el renacimiento por aquí. Vale. Tengo comerciantes libres. No sé qué hacer con ellos. Podemos... No sé, no sé. Uh, Solón. Pues Solón va a ser destruido por Sibe. Pues quizás... Nos podemos aliar a Sibe, ¿no? Si ellos quieren. Vamos a mejorar relaciones con Sibe. Nos ha pillado la red de espionaje de Hianzou. Vale. Más capacidad ofensiva. Pide 5 prestigio. 5 prestigio. Y nos ponemos ya con prestigio positivo. Que es algo que no está mal. Vale. ¿Y qué hacemos con el otro diplomático? Pues de momento no puedo hacer mucho. Dentro lo voy a dejar así. Bueno, puedo mejorar relaciones. Orochen. Para que no esté hostil con nosotros. Está hostil, ¿eh? Vamos a intentar que no esté hostil. Vale. Podemos confiscar tierras. Es importante que me lo marque aquí. Porque si no se me olvidaba. Nos salen unos rebeldes. Que vamos a ir a acabar con ellos. Y vamos recuperando... Bueno, me ha pedido tributo el chino. Vamos recuperando tierras de la corona. Ya tenemos un 22% de las tierras de la corona. Y ya no perdemos un 15% de impuestos. Solo un 10%. Bueno. Hay que intentar bajar eso todavía más. Cuanto menos impuestos perdamos. Pues más ganaremos. Y antes llegaremos a lo que nos pide la misión. ¿Cuánto estamos ganando? 12,27 ahora mismo. 12,27. Hay que subir eso, ¿eh? Hay que empezar a debear todo. Pero bueno. Primero vamos a debear su bond. Para que aparezca el renacimiento. Me pide matrimonio real el chino. Lo aceptamos. Vamos a aceptarlo. Venga, ¿por qué no? Ni gano ni pierdo nada de momento. Quitamos el mantenimiento del ejército. Y vamos a seguir debeando su bond. Que creo que ya podemos hacer que aparezca el renacimiento. Vamos a darle un click por aquí. Me pide poder militar. El chino. Un click por aquí. Y un click por aquí. Y ya está expandiéndose el renacimiento por nuestro territorio. De hecho, en los estados que por los donde se está expandiendo vamos a poner edictos. En Corea del Sur de esfuerzo de avance para que se expanda más rápido. En Corea Occidental esfuerzo de avance para que se expanda más rápido. Y aquí hay una provincia del estado de Corea Oriental. No le va a poner esfuerzo de avance porque no creo que merezca la pena solo por una provincia. Bueno, pues ya se está expandiendo. El renacimiento suele que esperar que se vaya expandiendo o incorporarlo pagando 384 educados. Que se expanda, ¿no? Que se expanda. De hecho, vamos a ir debeando las provincias por donde se está expandiendo, ¿no? Vamos a ir debeando. Para conseguir más ingresos. Y a su vez para que el renacimiento avance más rápido. Por ejemplo, Chun-Hu. Chun-Hu la podemos... Además, Chun-Hu nos cuesta menos debearla porque tiene algodón. Y el algodón hace que... Menos 10% de coste de desarrollo. Así que vamos a debear Chun-Hu. Puedo vender títulos. No lo voy a hacer de momento. Vamos a debear Chun-Hu. Voy a guardarme el poder militar porque lo que quiero debear cosas que me generen economía. Como el poder administrativo y el poder diplomático. El poder administrativo me mejora. El poder comercial. Fuerzas navales. Mejora el renacimiento. Y el poder diplomático. Los bienes producidos y demás. Así que... Vamos a debear un poquito. Por aquí. Como veis, impuesto 0,28. Si le doy aquí. 0,35. ¿Veis? Genera más impuestos. Y producción 0,13. Si le doy aquí. 0,17. Generamos más. Cositas. Vale. Chun-Hu se ha quedado a nivel 10. Avanzando un poquito el renacimiento. También hará que avance más rápido. Vale. Ganamos un impuesto base en G&G. Pero perdemos solo la desca. O perdemos dinero. Vamos a perder solo la desca. Que no la estoy usando ahora mismo. De hecho, la tengo al máximo. Por ganar uno de impuesto base en... G&G. ¿Qué es esta de aquí? No, esta G&G. A ver. ¿Cuál es G&G? G&G. Esta de aquí. Nuestra capital, de hecho. Vale. Pues ganamos un impuesto en nuestra capital. Eso nos generará. Pues más impuestos. Más dinero. Y en definitiva. Pues tenemos que llegar a 16. A 17 ingresos totales para conseguir esa misión antes del 70. Hay que hacerlo rápido. Hay que hacerlo rápido. Vale. Min nos pide 5 poder militar. No sé si hacer un mercado. Va a hacer un mercado en G&G. De hecho. Que es nuestra capital. Que se va a aprovechar bastante de ese mercado. Vamos a hacer... Templos. Vamos a hacer algún templo. Por ejemplo. De momento. Y hay que mejorar. Hay que mejorar. Estamos cerca del 1470. Y necesitamos mejorar los ingresos. Esto me da más rendimiento de la producción. Quizás puede estar bien. Y esto me da más eficiencia comercial. Quizás pueda estar bien subir las tecnologías. Pero antes. Me gustaría incorporar el renacimiento. Para que me cuesten más baratas. Me va a ser difícil llegar a esos 16 de ingresos totales. De impuestos en Shubon y en nuestra capital G&G. Donde más estamos ganando. De producción en G&G. Donde más. En Shubon también algo. Y de comercio. Estamos sacando 2,27 de Japón. Podemos sacar algo más del comercio. De momento no está pirateado. Ni nada. De momento no podemos sacar mucho más. Del comercio de aquí. Es lo que hay. Estamos en la política de maximizar beneficio. Que más podemos hacer para sacar máximo beneficio. Lo que sí podemos hacer es una reforma gubernamental. Y tenemos varias opciones. Mejorar la soldadesca. Mejorar los impuestos. Que creo que es lo que voy a hacer. Conceder privilegios. De castillos. Para menos mantenimiento de fortalezas. Menos coste de subir estabilidad y más legitimidad. O menos coste de caballería. Vamos a ir con impuestos. Más impuestos. Hay que ganar más dinero. Ahí está. Mira ya. Tenemos unos ingresos de 15,91. Estamos casi casi con los ingresos que necesitamos. Necesitamos 16. 16. 16. Con algo era. 16,36. Estamos ya cerca. Y ahorrar 250 educados. Así que ahorramos eso. Conseguimos mejorar nuestra economía. Y... Sibe ganó la guerra, eh. Sibe ganó la guerra. Orochen está en guerra contra Ainu ahora. Estamos mejorando con Orochen y con Sibe. Orochen ya no es hostil con nosotros. Y Sibe. ¿Querría una alianza Sibe con nosotros? De momento no. De momento no la quiere. Pero te la hacemos cerca de un matrimonio real y con ello quizás la quiera. Vamos a ver si conseguimos ese matrimonio real. Conseguimos la alianza. Vale. Tenemos un plan estamental también que me da 10 de prestigio que es en Haihu. Que es esta de aquí. Subir el... Es aquí. Subir el impuesto al menos a 4. Venga. Vamos a darle un clic aquí. Y lo conseguimos. Y podemos convocar un nuevo plan de la dieta. Que va a ser... Xingjin. Es conquistar Xingjin. No ser una nación súbdita de China. Eso está complicado ahora mismo. Conseguir producción en Yangye. Al menos 5 nos da dinero. Pues vamos a conseguir producción en Yangye. De hecho lo podemos hacer ya. Bueno. Puedo... Tributo de 5 poderes diplomáticos. Vale. Puedo darle aquí. Me dice dónde está Yangye. Pues está justo aquí. Necesito 5 de producción. Pues un par de clics. No puedo darle otro clic. Porque le tendría que dar antes a uno de los otros. Vamos a darle por aquí. Y por aquí. Ganamos dinerito. Y... Pues... Conseguimos... Ese plan de la dieta. Vale. Ya ganamos el dinero suficiente que nos pide la misión. Ahora habría que ahorrar 250 educados. Ahorramos 250 educados. Y conseguimos hacer la misión que nos pide... Que nos pide... Bueno. Conseguimos hacer la misión. Conseguimos hacer lo que nos pide la misión. Y podemos después... Como ya tenemos todo desarrollado. Al mínimo al 6. Hacer esta misión. Y evitar... La... La revuelta campesina. Así que... Bueno. Veremos a ver. Vamos a ver. Lo único que tenemos que hacer es ahorrar. Los 150 educados. Y a partir de ahí... Podemos... Plantearnos... Hacer un ejército. Y empezar a... Empezar las guerras. Hianzu con quien está aliado. Con Shiba y Khorchin. Khorchin y Shiba. Uf. Tiene buenas alianzas. Quizás podemos intentar ir a por el japonés. Haciendo más barcos. Podría ser... Podríamos... Meternos aquí en Uchi. Podría estar bien. Vale. Ya no podemos mejorar la relación ni con Orochen. Ni con Shiba. Vale. Shiba. Shiba, Shiba, Shiba. ¿Quieren matrimonio real? No. Está muy cerca. Pero no. Pues de momento no... No quiere nadie aliarse con nosotros. Solo... Ni el chino ya quiere aliarse con nosotros. Nanai. Nanai quizás quiera. Si mejoramos relaciones con ellos. Pues vamos a intentar aliarnos con Nanai. Para que nos ayude después en el ataque. A Hianzou y demás. ¿Cuándo lo hagamos? Vamos a intentar aliarnos con alguien aquí del norte. Que nos ayude a conquistar el propio norte. Por aquí. Ganar mercantilismo pero perder legitimidad. Venga. Vamos a ganar mercantilismo. Que la legitimidad la iremos recuperando. 0,56 al año. Vale. Pues quizás pueda ser una buena idea también atacar al japonés. Vamos a ver dónde están los... Para tener más poder comercial en Japón. Ganar más dinerito. Vamos a ver también dónde están los centros de Japón. De... Mira. Pues justo... Justo... Ochi tiene dos centros de comercio importantes aquí. Con dos estuarios. Y dos centros de comercio. Es importante estas dos provincias. Pues creo que es la mejor idea atacar a Ochi. Vale. Ha muerto un consejero. Vamos a contratar a uno nuevo militar. Moral de los ejércitos. Me parece correcto. Además este es más barato. Pues vamos con él. Vale. Pues sí. Es buena idea atacar a Ochi. Pues... Ochi. Está alianzado con Nito. A ver. Tengo algún casus belli ahora mismo contra él. No. Vamos a construir... Un casu... Una red de espionaje en Ochi. Lo tendría que hacer en Asicaga. Vale. Y Asicaga vendría... A por mí. Bueno. No lo sé. Vamos a construir la red de espionaje en Asicaga. Para atacar a Ochi. Vale. Y hemos hecho la misión... Que estábamos esperando... Esperando hacer. Economía próspera. Nos da menos coste de construcción y menos coste de desarrollo. Perfecto. Y ahora... Para quitarnos esto de campesinos... Todas las provincias tienen que tener desarrollo al menos 6. Ah. Tengo una provincia que no es desarrollo 6. Que es esta de aquí. Que está escondida. Jeju. Pues tenemos que subir el desarrollo de Jeju. Que es subir el desarrollo de Jeju a 6. Como tiene pescado... Vamos a darle... Aquí en impuestos. Y uno en militar. Vale. Pues con ello... Ahí hemos completado la misión. Ganamos uno de esta habilidad y... Impide que se dispale el evento Insurrección Campesina en Corea. Menos mal. Así... No tendremos problemas. Perfecto. De hecho, hemos hecho otra misión. Desarrollo en Corea. Que era... Tener un desarrollo de al menos 200. En todo nuestro territorio. Que esto nos va a dar... Menos coste de construcción. Más productos locales producidos. Y menos devastación. Así que... Nos viene bien. Y se nos abren dos nuevas misiones. Ampliar Hanseong. Hanseong. Ampliar Hanseong. ¿Qué nos pide? Pues... Desarrollo al menos de 30 nuestra capital. Que es lo que necesitamos. ¿Vale? Desarrollo. Desarrollar... Que tenga desarrollo al menos 30 en la capital. Y después tenemos... Libres facciones. Ha tenido el evento Ascenso de los Neoconfucianos. De momento no lo he tenido. Ha tenido el evento Tercera Pulga Literaria. De momento no lo he tenido. Y uno de los siguientes tiene que ser cierto. Dos tierras poseídas por la corona de al menos el 90%. Y dos estamentos tienen una lealtad de al menos 70. Y el tercero al menos de 50. ¿Vale? Es... Que nuestros estamentos sean leales. Y tener un 90% de las tierras de la corona. Que eso, pues confiscando tierras lo iremos consiguiendo. ¿Vale? Pues eso tardaremos en conseguirlo. Conseguir un desarrollo en la capital de al menos 30. Eso lo podemos conseguir más fácil. De hecho, vamos a ir con ello ya. Se gastar todos los puntos. Y ya tenemos desarrollo al menos 30. Perfecto. Y con ello, ¿qué nos da? Menos coste de consejero. Un 25% menos de coste de consejero. Es muchísimo menos. Me van a costar los consejeros casi gratis. Legitimidad anual. Prestigio anual. Y aumento del coste de gobierno local. Menos 30. Perfecto. Pues ampliamos Hang Xiong. Y otra misión hecha. Vale. Pues ahora hay que pensar en calmar el norte. Que tenemos que cambiarle la cultura. Esto, pues, de momento no lo podemos hacer. Ya lo haremos cuando podamos. Conquistar este territorio de Jiangsu. Para ello, primero, me gustaría aumentar el total de ejército. Al menos al 100%. Bueno, esto es ser rival al China o amigo. De momento, queremos ser rivales. Un ejército justo es. Pues declarar en la guerra a alguien que tenga más poder que yo. De momento será cuando le hagamos al chino, quizás. Y el comercio de las especias, las rutas de las piratas, ya lo iremos haciendo. Vale, pues tenemos dinerito. Tenemos la misión hecha. Podemos intentar pensar en atacar a alguien. Jiangsu. ¿Cuántas tropas tienen en total Jiangsu? Tienen 30.000 de infantería y 17.000 de caballería. Uf, bastante. Quizás si nos conseguimos aliar a Nanai, podamos contra ellos. Y voy a empezar a crear tropas. Voy a empezar a crear un ejército. Nuestro límite de tropas que podemos tener es hasta 26. Vamos a empezar a crear un ejército. El ancho de combate es de 20. Vamos a crear un ancho de combate aquí. Vamos a empezar a crear un ejército. Y puedo crear alguna iglesia más, algún mercadito más. Vamos a crear un mercado en Shubon. Y una iglesia en Shanglú. Gastamos el dinerito. Y me gustaría ahorrar para incorporar el renacimiento ahora. Vamos a ahorrar. Vamos a esperar que se expande un poquito más. El renacimiento. Que nos cueste más barato incorporarlo. Y lo incorporamos cuando podamos. Vale. Tengo una red de espionaje en Jiangsu. Para atacarle cuando me venga de la gana. Así que vamos a esperar. De momento no somos lo suficientes poderosos para atacar. Y necesito hacer esta misión también antes de atacar. Tener el 100% de ejército porque me va a dar moral y cositas buenas para la guerra. Tener un límite de fuerza del 100%. Es decir, llegar a 26. Con dos tropitas más lo tengo. De hecho puedo hacer un par de caballería más. Y tengo esa misión hecha. Un par de caballería más y tengo esa misión hecha. Podría seguir debeando mi país. Si sería buena idea. Seguir debeando nuestro país. Gastando puntos para aumentar el desarrollo. Pero también quiero una tecnología militar. Que me da nueva infantería. Y me da cositas que me van a interesar para la guerra contra Jiangsu. Puedo gastar los puntos administrativos y diplomáticos. Endebear un poquito más el país. Podría ser buena idea. O no. Pero bueno. De momento. Con ello hacemos la misión de llegar al límite de fuerzas. No le voy a dar todavía. Porque tengo 25 años. Con más moral y menos mantenimiento terrestre. Cuando entre en la guerra le daré. Perdemos 50 poder militar o 10 de prestigio. Vamos a perder el prestigio. Porque poder militar. Es valioso. Valioso no lo quiero perder. Vale. De momento tranquilitos. Vale. Un heredero enfermo. Perdemos 45 ducados. Probabilidad que se muera. O probabilidad de que no. Voy a rezar por su vida. Si se muere. A ver si me toca uno mejor. O quizá me toque uno peor. De momento el que tenemos. Es un 3-2-2. Es bastante malo. Así que rezamos por su vida. Tiene un 25% de probabilidades de salvarse. Pues se murió. Bueno. Pues nos saldrá un nuevo heredero. Espero. Que nos salga un nuevo heredero. Vale. Estamos mejorando relaciones con... A ver. Ah mira. Un nuevo heredero. Un 3-1-5. No está mal en poder militar. Poco pocho en poder diplomático. Un 4-4-4. Este más... Más equilibrado. Un 3-6-6. Este buenísimo. Pues este es mi favorito. El hijo generoso. Nuestro favorito. Gong. Pues Gong es nuestro nuevo heredero. Un buen heredero. Claro que sí. Vale. Pues de momento. Quiero hacerme más poderoso. Antes de atacar a Jianzou. O intentar atacar. Así que esperemos. Esperemos. Me gustaría también aliarme con Nanai. Que estamos mejorando relaciones con ellos. De momento. No quieren alianza. Ni matrimonio real. Pero veremos a ver si lo quieren en un futuro. Me pide tributo el chino. Hay que dárselo. Vamos a ver. Por aquí. Nadie se quiere aliar conmigo. Nanai está cerca. Ryuku. Haichi. Orochen. Bueno. De momento nadie. Nadie quiere aliarse con nosotros. Ya. Tenemos que luchar. La guerra por nuestra propia cuenta. Voy a ahorrar. Como os digo. Para incorporar. El renacimiento. Ganamos 10 ducados. Estamos ganando buen dinerito. Estamos ganando buen dinerito. Pero voy a ahorrar. Para incorporar el renacimiento. Voy a ahorrar. Para incorporar el renacimiento. Y con ello subir la tecnología militar más barata. Y subir un poquito las tecnologías. Voy a subir las tecnologías. Y después seguimos. Desarrollando nuestro territorio. Podemos ver aquí. Tengo el mapa de desarrollo aquí. Fijaros. Está ahí amarillito. Aquí estas dos están verdes. Comparado con. Bueno. Con el resto del mundo. Pues no estamos mal. Tenemos aquí buen desarrollo. Así que hay que continuar. Con ese buen desarrollo. Poco a poco. Pero bueno. Primero me gustaría subir las tecnologías. Y antes de subir las tecnologías. Me gustaría. Incorporar el renacimiento. Así que vamos a ahorrar. Para ello. Vamos a ahorrar. Para incorporar el renacimiento. Renacimiento. Vale. Los Hosokawa están tomando bastante el control aquí de Japón. Están tomando el control de Japón. De momento a Japón. No sé si atacarle. Me gustan estos dos centros de comercio. Voy a inventar reclamación. Claro. Es que se lo van a comer esto. Bueno. Vamos a esperar a que se desenlace esa guerra. Y después vemos si atacamos o no. Si nos interesa atacar ahí. Por estos dos centros de comercio. Que me interesa bastante. Tenerlos para mí. Y empezar a expandir nuestro territorio. Pero bueno. Poquito a poco. Poquito a poco. Lo iremos haciendo. Lo que sí vamos a hacer. Es dejar el episodio de hoy por aquí. En el próximo episodio. Puede ser que haya nuestra primera guerra. Habría que crear un gran ejército. Y un buen ejército. Para poder enfrentarnos a Hibanzou. Y sus aliados. Que son Sibe y Korchin. Y necesitamos ser más poderosos. Y tener un aliado. A ver si Nanai quiere aliarse con nosotros. Nanai de momento está cerca. Está cerca. Y cerca de un matrimonio real. Vamos a ver si conseguimos la alianza con Nanai. Ni aunque sea. Y nos puede ayudar en esta guerra. Sería clave. Pero bueno. Lo veremos. Como os digo. La puedo subir un centro comercio. A nivel 2. Pero no lo voy a hacer. Porque me cuesta 200. Ducados. Y quiero ahorrar. Para incorporar a la institución. Venga. Vamos a darle a este evento. Y lo dejamos por aquí. 50% más de impuestos. O 23 ducados. 50% más de impuestos. A ver. ¿Cuánto me sube? De 9 ducados a. A ver cuando pase el mes. 9 con 93 ducados a. A 13. Vale. Ha merecido la pena. Nos pide tributo el chino. Podemos confiscar tierras. Y va a ser el último que hagamos. En el episodio de hoy. Confiscamos tierras. Mira. Me van a matar a mis rebeldes. Heichi. Que buena gente. De hecho Heichi. Está cerca de querer aliarse con nosotros. Podríamos intentar. Aliarnos con ellos. No está muy muy lejos. De que era el alianza. Y el matrimonio real. Quizás si mejor un poquito. Un poquito de relaciones con ellos. Conseguimos. Una alianza con Heichi. Que nos puede ayudar bastante. Contra a Heianzu. Lo dicho. Lo veremos en los próximos episodios. Espero que os esté gustando. Si es así. Podéis dejar un like. Un comentario. Suscribiros que es gratis. Y nos vemos. En el próximo episodio. Hasta luego.